Gracias por estar nuevamente con nosotros una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Invitarlos a todos ustedes para que nos sigan día a día a las cinco de la mañana y a las siete de la noche en Telecafé y ahora en Telepacífico a las once de la mañana, los miércoles once y media. Queremos con este programa y con toda la posibilidad que tenemos con los medios de difusión llegar a muchos hogares para hacer educación y prevención en salud. Para contarle tantas cosas buenas e importantes para la vida y para que entendamos que realmente el proceso de la enfermedad depende de cómo estemos en el tema de la prevención. Y hoy yo quiero iniciar este programa con la doctora Mónica Giraldo que es médica cirujana especializada en pediatría y llevan en una actividad social muchos años que se llama la Fundación Pequeño Corazón y voy a lograr este medio y a Telepacífico para que las personas donde nos ven y en Direct TV y en tantas partes se den cuenta que si hay entidades y ahora que estamos compitiendo con los noticieros que vean esto como una noticia, unas entidades que están pensando en la enfermedad cardiovascular de los niños y con un equipo interdisciplinario, cardiólogos, pediatras, internistas, todos estos equipos médicos más equipos diagnósticos se han dado la tarea de hacer un gran programa preventivo. Doctora Mónica Giraldo, gracias por estar con nosotros. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por la invitación, la verdad pues muy feliz siempre de poder compartir con los televidentes estas buenas noticias que tiene Pequeño Corazón y especialmente porque pues en este momento con esta cobertura ampliada Telepacífico sabemos que vamos a tener la posibilidad de atender niños en la invitación que hoy venimos a hacerles, niños de esta región y que necesitan nuestra ayuda. ¿Qué es lo que hace la Fundación Pequeño Corazón? Bueno, la Fundación Pequeño Corazón desde hace 20 años, como bien lo diste ahora, trabaja por los niños y las niñas de bajos recursos económicos enfermos del corazón, niños que tienen enfermedades congénitas del corazón y que no han podido ser atendidos oportunamente ni en consulta de cardiología, muchas veces ni siquiera en consulta pediátrica, también en niños que tienen la necesidad de ir a una cirugía cardíaca y desafortunadamente pues los padres no tienen recursos, no hay una seguridad social que los cubra o cuando hay una seguridad social que los cubre no tienen la posibilidad de ser atendidos oportunamente, ese es el trabajo que hace Pequeño Corazón. ¿Cómo identificar a un niño o niña enfermo del corazón? Yo sé que muchas personas de pronto no alcanzan a leer esta imagen, pero sí el título, ¿cómo hacerlo? Bueno, es muy importante tenerlo en cuenta porque con base en esto ya las familias o los profesores o las personas que están en contacto con los niños van a una cita médica y el principal signo es la coloración morada de la piel, alrededor de la boca, en los labios, en las uñas, en los pulpejos de las uñas, de las manos y de los pies, cuando el niño se cansa muy fácilmente y una vez hace ejercicio, bien sea en la lactancia o en el gateo, cuando empieza a caminar o a correr, se presenta también la coloración morada en la piel y adicionalmente son niños que no crecen, que no juegan bien porque se fatigan muy fácil, niños que no crecen porque están mal oxigenadas las células de su cuerpo y adicionalmente estos niños presentan infecciones respiratorias de repetición, principalmente neumonía y los adolescentes pueden presentar dolor precordial y al examen físico el hallazgo más importante que encuentra el médico es la presencia de un soplo y ese soplo da la alerta de que algo está pasando en ese corazón. Y luego de todas esas sospechas, muchas personas dicen y a quién puedo acudir o de pronto la EPS o el régimen subsidiado o el sistema de salud a que pertenezco no me ofrece la posibilidad de un especialista. Bueno, la Fundación Pequeño Corazón, como bien lo decías ahorita, tiene el servicio de cardiología pediátrica, nosotros tenemos cardiólogos pediatras que trabajan en nuestro programa social y hacemos los exámenes aquí en Manizales, no solamente la consulta sino la ecocardiografía, pero hay algo muy importante y es que el médico del municipio, del área rural, inclusive del puesto de salud, de los hospitales locales o de las entidades de salud pueden detectar a tiempo estos niños enfermos del corazón o sospechar la enfermedad del corazón y se comunican con nosotros acá en la ciudad de Manizales cuando estas familias ya tienen la orden del médico solicitando o valoración por cardiología pediátrica o la solicitud de un ecocardiograma que es el examen especializado de corazón que nos muestra la estructura y la función y nos permite saber exactamente qué es lo que el niño tiene y cuál es la razón de ser de esa enfermedad y obviamente con base en esto saber si el niño necesita o no una cirugía cardiovascular. Y entonces muchos dirán y será que esa EPS me cubre la cirugía, cómo acceder para solucionar de base el problema. Usted lo hacía así, yo lo vuelvo a hacer, en teoría hay que cubrirlos, en teoría hay que hacerlos, pero la realidad es muy triste y pequeño corazón en este momento mostrando los resultados maravillosos en estos 20 años de trabajo, tenemos 5 mil, casi 800 niños en diagnóstico especializado de corazón y 730 niños a los cuales les hemos ayudado a gestionar la cirugía cardíaca. El solo año pasado operamos, hicimos la gestión de 48 niños, o sea que el sistema de salud está haciendo la tarea, pero a veces se queda en la mitad del camino y precisamente esa es la invitación que estamos haciendo el día de hoy para que esos niños que el sistema de salud les debe cubrir el examen y la cirugía cardíaca vengan a pequeño corazón. Ustedes van a tener una gran brigada, una gran actividad que hacen frecuentemente, cada año, ¿en qué consiste? Desde hace más o menos unos 15 años tenemos una alianza fuerte con la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, con el programa que ellos tienen, el programa social que se llama Regalio en la Vida. Esta fundación tan maravillosa que recibe a los niños colombianos enfermos del corazón para cirugía cardiovascular, tiene una misión con pequeño corazón cada año, es una brigada cardiológica gratuita que vamos a hacer el próximo 24 y 25 de abril, viernes y sábado aquí en la ciudad de Manizales, con el respaldo del club Rotario de Manizales y Confasalud. Con estas entidades estamos haciendo la difusión de esta actividad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Se va a hacer en la clínica San Marcel donde está la sede de servicios de cardiología de la Fundación Pequeño Corazón y allí lo que vamos a brindar es atención gratuita en exámenes de corazón, en consulta de cardiología y es un grupo médico que viene de Bogotá con médicos pediatras, con médicos cardiólogos, ecocardiografistas, traen todo su staff de médicos y también de equipos para brindar una atención gratuita a nuestros niños. ¿A quiénes? Niños de estratos 1, 2, estrato 3, niños que tienen la sospecha de enfermedad del corazón, que ya se les ha hecho la solicitud de la valoración por cardiología o la valoración por pediatría porque tiene un soplo o una sospecha de enfermedad del corazón o niños que tienen pendiente una cirugía o niños que inclusive se han operado del corazón y las entidades de salud no les hacen el control correspondiente. Entonces estos son los que nosotros hacemos anualmente en la Fundación con el respaldo de la Fundación Cardioinfantil y realmente el compromiso nuestro no solamente es brindar este servicio sin costo sino acompañar a estas familias hasta que el niño llegue felizmente a una cirugía cardiovascular. Para poder llegar a esta actividad tienen que ir con remisión o con base a todos los síntomas que usted describía ahora, una mamá que su niño de pronto no haya sido atendido oportunamente puede ir a esa brigada. Bueno, es importante que nos envíen la documentación previamente, la Fundación está recibiendo en este momento las solicitudes de atención y cuáles son los requisitos. El primero obviamente que el niño tenga una sospecha de enfermedad del corazón y que lo haya evaluado un médico general o que una enfermera que está como en el campo y está en la posibilidad de hacer la solicitud porque el niño tiene signos y síntomas pues que haga sospechar la enfermedad del corazón, este es uno. ¿Qué son cuáles? Repitamos los signos y síntomas. Son presencia de cianosis o coloración morada en la piel alrededor de la boca, en los pulpejos de los deditos de las manos y de los pies, fatiga fácil con el ejercicio o que el niño en el momento de hacer ejercicio presenta la coloración morada de su piel, infecciones respiratorias a repetición como una neumonía que es la causa de que el niño esté permanente, muchas veces hospitalizado, que el niño no crece en peso y talla a pesar de tener una buena alimentación y en el examen físico la presencia de soplo. Y es muy importante tener en cuenta los niños que son hermanitos de niños enfermos del corazón o que su papá o que su mamá tenga una cardiopatía congénita o que su hermanito tenga una cardiopatía congénita, hay que sospechar también que pueda tener una enfermedad del corazón. Esos son los signos y síntomas que nos hacen sospechar un niño enfermo del corazón, o sea que ahí la comunidad en general está alerta para que con cualquiera de estos que detecte pues van y buscan al médico, le dicen doctor por favor no se evalúa al niño y mire a ver si tiene una enfermedad del corazón, si el doctor sospecha y si el niño tiene un soplo o efectivamente tiene la coloración morada de la piel, se le debe pedir una valoración por cardiología y un ecocardiograma que es el que nos muestra la estructura y la función para saber qué debemos hacer con los niños. Y eso es lo que van a decir ustedes en la brigada. Exactamente. Es la valoración, gratuito a esos niños. Es la valoración y hay que inscribirse previamente. ¿A dónde? Nos inscribimos en la Fundación Pequeño Corazón al teléfono fijo 6-8 indicativo y el 85-87-42 nos envían la documentación por fax. Uno, la historia clínica y la solicitud de examen. Dos, el registro civil de nacimiento del niño y la identificación. Además, el tercer punto es tener en cuenta el carnet del régimen de salud, la filiación y si no tienen seguridad social, una carta de la alcaldía donde nos diga qué nivel de seguridad del CISBEN tiene. Y adicionalmente, el documento de identificación del acudiente, papá, mamá o alguien que esté responsable del niño y un teléfono donde nosotros nos podamos poner en contacto. Tengan muy presente ese teléfono, 85-87-42. El indicativo de Manizales es el 6-8, 85-87-42. Ya ustedes allí van a recibir toda la información, todos estos puntos que le acaba de decir la doctora Mónica Giraldo, directora de este gran programa con un equipo interdisciplinario donde se va a llevar a cabo en abril 24 y 25 esta gran brigada y esta gran jornada para el diagnóstico de la enfermedad cardíaca en los niños y poder buscar además ese apoyo cuando estos necesitan de tratamientos más especializados y quirúrgicos. Esta es una información que va a ser bien importante para todos ustedes. De alguna manera pueden buscar Fundación Pequeño Corazón y allí ustedes van a encontrar toda esta información y ustedes oportunamente poder enviar estos documentos y tener la posibilidad de esta valoración clínica para todos los niños y adultos, ¿no? Los niños. Los niños. Sí, hay algo muy importante y es que la Fundación, una vez al niño se le hace el diagnóstico, nosotros nos ponemos muy en contacto con la familia y apoyamos transporte, hospedaje, alimentación y hacemos toda la gestión para que el niño llegue a cirugía y nuestros grandes aliados institucionales en cirugía cardiovascular son la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y la Clínica Chayo y Pequeño Corazón recibe niños durante todo el año, pero es muy importante aprovechar esta jornada porque perfectamente nos conectamos ya con un programa de cirugía efectivo con la Fundación Cardioinfantil y la idea es que nosotros a través de nuestro trabajo apasionado, comprometido y sobre todo hecho con todo el amor, queremos salvar la vida de los niños y hacer latir esos pequeños corazones y darles nuevamente una oportunidad de vivir. Doctor Amor, muchas gracias a usted y a todo el equipo de la Fundación Pequeño Corazón por esta gran labor preventiva que están haciendo en los niños. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia, alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advans, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, jengibitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advans en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM. Medicamentos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas. Única dosis al desayuno. Huey Gras. Disminuye la ansiedad. Reduce el apetito. Una cápsula después del almuerzo. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji que contiene más vitaminas E que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila. Caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, de quemaduras de radiación en cáncer. Un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías. De la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Saludos enormes a toda nuestra audiencia desde Manizales, desde el corazón del eje cafetero a través de Telecafé. Nuestros programas en Telecafé de 7 a 8 de la noche, lunes a jueves y 5 a 6 de la mañana, lunes a viernes. Desde aquí, un saludo muy especial a toda Colombia. Y desde Telepacífico, de 11 a 12 del día, de lunes a viernes, exceptuando el miércoles que empezamos un poquito más tarde, 11 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Así es que abarcamos una gran porción de este territorio colombiano y aprendemos, compartimos. Lo importante es que estamos buscando desde Conexión Vital alternativas importantes para mejorar nuestra calidad de vida. Todos los invitados, profesionales en diferentes áreas de la medicina, tienen o aportan su granito de arena muy importante para la construcción de un gran edificio que es la salud y que es el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos, porque también hablamos de la medicina del alma. Y todo esto concatenado porque el ser humano no es solamente el cuerpo físico. El ser humano es una composición holística de muchas energías. Aquí convergen muchos factores para que el organismo se enferme, esta máquina extraordinaria y maravillosa se enferme o permanezca en buen estado. Y hay que hacerle mantenimiento, no solamente a los vehículos, a los aviones, a los carros, en fin, a las máquinas en una factoría. Este cuerpo, que es una gran máquina, que es la más perfecta que el ser humano haya creado y que jamás pueda crear, necesita mantenimiento y es al que, a la máquina que menos cuidado le ponemos. Doctor José Enrique Rojas, ¿qué tal? Muy bien, Iván. Muchas gracias. Y todos ustedes seguimos en esta actividad de prevención y educación como acaban de ver este proceso preventivo y de cuidado, de salud, que fue esa nota importante de la enfermedad cardíaca en los niños. Y eso es lo que queremos nosotros todo el día, que ustedes entiendan este programa como un apoyo en la prevención y en la educación y entender todo ese concepto integral, como lo decía Iván, del manejo de la enfermedad. Pero no podemos seguir cayendo en el error con nuestros vehículos que llevamos los carros a revisión, pero llevamos el cuerpo a reparación. Y es muy triste porque a veces ya no hay solución a muchos problemas de salud. Y por eso hacemos este esfuerzo día a día en conexión vital para que ustedes entiendan cómo la prevención puede evitar complicaciones grandes de salud. A propósito de revisión y de prevención, nuestro invitado de hoy es el terapeuta César Arias. Él tiene su sede en Atlanta, es manizaleño, pero tiene una experiencia de más de 20 años en Estados Unidos trabajando en diferentes áreas y desde diferentes aspectos que tocan la medicina. Aunque no siendo médico, es terapeuta holístico. Y César es un gran estudioso de muchos saberes que tienen que ver con los tratamientos diversos, holísticos para el ser humano. Acaba de especializarse en Ayurveda, que es la medicina tradicional hindú, directamente en la India, directamente en los sitios donde pueden cultivarse ciertas especies, donde está en contacto con aquellos médicos tradicionales de este tipo de medicina. Y hablando de eso que decía el doctor Jorge Enrique Rojas de la prevención, uno encuentra grandes distancias y diferencias entre la medicina oriental y la medicina occidental. La medicina occidental llega en el momento, o eso es lo que nos han enseñado, eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados como pacientes, que solamente cuando ya está instalada la enfermedad puede haber algo que ayude en ese proceso. Mientras que las diferentes ramas de la medicina, que es una sola, pero yendo a la fuente de la Ayurveda en la India y muchas otras medicinas orientales o terapias orientales, buscan es la prevención. Desde ese punto de vista, César, que conoce, que trabaja actualmente desde hace algún tiempo con medicina Ayurveda, ¿cómo aborda el médico Veda, cómo abordan los VEAS, los médicos Ayurvedas, el tipo de sanación, de curación, de tratamiento de las enfermedades, desde ese punto de vista de la prevención? ¿Cómo es eso? Ante todo, muy buenas noches, buenas tardes y gracias por esta invitación. Bueno, lo que pasa es que buenas noches porque estamos en el programa en la noche, pero el programa va en Cali al mediodía. Ok, muy buenas. Buenos días. Sí, muy buenas. Como dice el diagnóstico aquí en Occidente, siempre es cuando ya está la enfermedad y en el oriente se va mostrando con una serie de síntomas que son fáciles porque la Ayurveda no es que estemos enseñando, es que estamos recordando y empezamos a ver a través de los labios, como explicaba la doctora anteriormente, los labios morados, en las diferentes manifestaciones de herpes, arriba, aquí en esta parte es el pulmón, el labio grueso abajo manifiesta el colon, la parte gruesa en los ojos cuando parpadea mucho la persona, son el hígado y ahí va empezando uno a detectar que enfermedad a muy temprana edad. Dice la Ayurveda, bien interesante, que somos un libro abierto, pero ese libro hay que leerlo todos los días, aunque sea 15, 20 minuticos, yo mantengo con mi librito de Ayurveda todo el tiempo y recordando, recordando y eso es lo que uno vive, porque siempre he dicho la Ayurveda fue es y será y lo más interesante es que cuando recordamos dice, ah, eso ya lo sabía, sí, pero se lo dijeron de una forma muy diferente y yo lo hago como muy folclórico, puede ser como muy coloquial. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero con eso a una enfermedad cualquiera, que la persona está sufriendo del colon, a mí no me da pena decirle en un restaurante a alguien que está con el labio ya grueso y no es de lo normal, porque antes yo la había visto con el labio más delgado y le digo, está teniendo problemitas con el colon, me dice, ay, ¿por qué? porque tiene el labio muy grueso y dice, ay, verdad, yo hace días que vengo con una serie de problemas, no sé si será bueno o malo, tengo familia que trabaja en salud también y delante de ellos, ellos son especialistas o son doctores y yo no tengo como ese temor o esa pena, porque desde niño siempre me aviento a ese aspecto, porque las señoras que tienen las manchas en Estados Unidos les digo, yo tengo, ¿cómo le puedo ayudar a esas manchas? La gente se ríe porque es de insofacto que escucharon eso, pero eventualmente lo llaman a uno o algo, no se trata de crear como esa parte del dinero y de, no, sino como de ayuda, precisamente pidiendo yo, que van a ver a través de un canal que ya tenemos la oportunidad, vamos a hablar ahora de ello, empezaron a abrirse en una cantidad de puertas con el estudio de la Ayurveda y es de identificar muy fácil una enfermedad que ya ha sido tratada con muchas personas que dicen, llevo con una diarrea hace 6, 8 meses y no he podido encontrar respuesta y la Ayurveda enseña de que hay dos componentes básicos como es la cúrcuma o el azafrán, que si la saben tomar en el momento indicado, en la forma correcta, con la temperatura que es, inmediatamente la diarrea cesa, para, bloquea, porque tiene efecto graji, si ve, así mismo las personas que sufren de la tan nombrada diabetes, en ese mismo orden de ideas hay cosas que son claves y básicas en la Ayurveda que son efectivas, sin quitar, recuerden que esto no es para reemplazar una consulta médica, porque la Ayurveda trabaja de la mano también con la alopatía que es lo interesante, entonces siempre se acostumbra para todos los problemas de depresión, hay personas que están sufriendo constantemente depresión, bipolarismo, en el caso mío que fue epilepsia y por qué no los pacientes que he atendido, que han tenido epilepsia, en la forma si lo desarrollan el proceso del tratamiento como es y son constantes, recuerde que el ego está encima de uno que no se tome las cosas, que no lleve las cosas como son, pues no va a haber como esa respuesta, pero si hay constancia, por eso se llama Ayurveda, constancia de conciencia. Bueno, les voy a proponer a ustedes dos que vamos a entrar al consultorio del doctor Jorge Enrique Rojas, porque desde hace algún tiempo, con los recursos técnicos de la actualidad, pues el doctor Jorge Enrique está haciendo una labor muy importante desde el consultorio, es mostrar aquellos casos, obviamente con la quiesencia de sus pacientes, para poder mostrar en televisión. Aquellos casos que muchas veces nosotros, no sé si en forma de charla o algo, digamos, las miserias en el consultorio, el consultorio, ¿cierto? Porque a veces son casos, pues, aberrantes de situaciones que se dan en este país donde la desatención en salud es absoluta. Entonces, veamos uno de estos videos y lo analizamos desde esos puntos de vista. Esperemos entonces, vamos, de todas maneras, tenemos un material muy importante de ese tipo de videos para que lo analicemos desde el punto de vista suyo, como la persona que entró en contacto con ese paciente y tiene esa experiencia directa, y desde el punto de vista de los tratamientos holísticos, especialmente de la Ayurveda, para hacer un conjunto de recomendaciones muy importantes a este tipo de personas. Mientras tenemos el material de los primeros videos en el consultorio, yo quiero que usted, doctor Jorge Enrique Rojas, nos ayude también con algo de la respuesta a la pregunta que yo le hice a César, porque usted ha tenido prácticas y experiencias en Oriente, pues, no en la India, sino en China y en otros lugares. ¿Dónde practica la medicina preventiva que no se hace en Colombia? Es que el problema está con la medicina nuestra, es creer que la medicina nuestra es la nuestra, pero si estudiamos la historia de la medicina, pues, el Oriente es la medicina hindú, la medicina china y demás, nos lleva tantos años de investigación y de ventaja que la acupuntura nació cuando no existía el metal y lo hacían con espinas de peces. Estamos hablando de muchos años atrás y ya hablaban de la energía, ya hablaban de neurología y hay otra cosa, hemos oído hablar de las piscinas romanas. Las piscinas no las inventaron como método de distracción o de recreación, no, las piscinas fueron hechas por los romanos bajo investigación para hacer manejo del dolor, porque se dieron cuenta que uno pesaba menos que la hidroterapia, ya aparecieron los tamascales que eso era utilizado por los indígenas muchos años atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer es ampliar un poco ese concepto de la medicina y no seguirle al paciente, usted ya no tiene tratamiento, no hay nada que hacerle cuando hay tantas posibilidades terapéuticas que pueden ayudar a las personas en el manejo de la enfermedad y eso es básicamente lo que queremos con estos programas, contar que hay muchas ayudas en el manejo de la enfermedad. Ahora sí, veamos entonces este video de consultoría. Es un tratamiento para un cuadro de dolor de hombro, luego de un mal estiramiento, no haber calentado para hacer deporte, lo cual me ha causado un dolor en la articulación y vamos a hacer un tratamiento para el dolor de la huella. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos estabilizando los flujos de energía ya a través de los meridianos que generan la fuerza dinámica del músculo. Pero lo que vamos a hacer primordialmente es estabilizar el flujo de energía ya que es el que causa el dolor. Cada vez que hay un dolor articular o muscular, hay una sobrecarga de energía ya. Es increíble ver una aguja tan pequeña de acupuntura que pueda tener una conexión tan grande con el resto del cuerpo. ¿Cuál fue la que me dolía? Esta. Esta, en el momento en que la puso, sentí como un canal, un circuito, un gran dolor, casi que creo que ahí es el punto del dolor. De hecho, si la calibramos y empezamos a girar, consentió la necesidad del reloj, esa sensación de aumentar. Sí, sí, ahí se siente. La profundidad de esa aguja es mínima, ¿no? La acupuntura es... Tres milímetros. Tres milímetros. Milímetros. De profundidad. Y ahora, ¿qué va a hacer con este calentamiento? Entonces, ahora vamos a estabilizar el flujo de energía ya y vamos a desbloquear los meridianos calentando las agujitas. La energía ya corresponde al elemento fuego. Entonces, lo que vamos a hacer es activar ese flujo de energía ya por todo el meridiano, los meridianos, porque aquí se cruza meridiano del pulmón, meridiano del hígado y meridiano del vaso. ¿Por qué calentar las agujas? Cuando esos puntos que llamamos Nadi, 72 milen total a lo largo del cuerpo, esos puntos reciben estímulos de energía o de temperatura si activa el flujo de energía ya. La energía ya es calor, es fuego, es temperamento también. Lo que vamos a hacer es calentar y lo que hacemos es restablecer los desequilibrios de esa energía ya en toda esta zona. Es un tratamiento muy similar al que utilizamos también para la artrosis, que nos ayuda bastante como un complemento. Siempre hacemos el mismo énfasis con todos los pacientes que nos visitan, que todos estos ítems son ítems alternativos, son un complemento a cualquier prescripción médica con la que ya ven. ¿Cuántas terapias? Para una irradiacióncita de dolor como la que tiene en este momento necesitamos cerca de unas dos o tres sesioncitas más o menos. Cuando hay lesiones más complicadas como una lesión acromioclavicular en recuperación, cuando hay un complemento de mandito rotador que también lo estamos trabajando de esta manera, requiere de más sesiones. ¿Y cada cuánto se hace? Mínimo una por semana, máximo dos por semana. Obviamente esto va acompañado de un plancito casero que siempre mandamos a los pacientes, donde mandamos unos ejercicios, unos balanceos de colma, unos ejercicios de tensión, distensión. Esto tiene como nombre la moxibustión, un tratamiento muy antiguo, más de 5.000 años, que afortunadamente lo seguimos utilizando en la práctica médica en aquellos pacientes como mi caso, que no tomo antiinflamatorios, no tomo analgésicos, porque conozco los efectos secundarios y prefiero este tipo de terapias a estar tomando diclovenaco y burofeno. Ojalá todos ustedes conozcan cada vez más este tipo de terapias para la salud. Bueno, ¿cómo reaccionó el dolor posterior a esta terapia? Es increíble ver cómo estos estímulos que uno le hace al cuerpo, el mismo cuerpo recibe esta información y el mismo es capaz de elaborar procesos que ayudan a quitar el dolor. Muchas veces creemos que la pastica es la que nos quita el dolor, pero si yo tengo buena alimentación, yoga, meditación, relajación, todos estos elementos, el cuerpo procesa esa información y lo alivia a uno. Como hemos visto a tantas personas que tienen un accidente, se cobraron un pie, perdieron un pedazo de tejido, perdieron sangre y el cuerpo pega al hueso, produce la piel y vuelve y produce sangre. Bueno, y desde la Ayurveda, primero, ¿en la Ayurveda se utilizan este tipo de terapias como la musibustión? Claro, la musibustión, inclusive la acupuntura, los principios son ayurvédicos, llevan 3.500 años los chinos, Ayurveda lleva 5.500 años, la homeopatía también viene de la Ayurveda, todo es un conjunto. En este caso, ¿yo cómo lo trabajaría? Siempre utilizando la parte tópica que es lógico, utilizo como los problemas de artrosis, reumatismo, el aceite de ricino, es el número uno en el mundo, inclusive cuando Londres entró con el sistema a la India a destruir toda la Ayurveda porque como curaban tan fácil no podían montar el sistema, el ricino fue uno de los primeros que eliminaron del mercado porque con un dólar se curaban de infinidad de problemas. En este caso se puede untar el ricino en varias capas, lo más gruesa que se pueda, de la única forma que va a utilizar el microondas, que es una toalla mojada, en agua, lo introducen en el microondas, 2, 3 minutos, que van a tratar de no quemarse, sacar vapor húmedo y colocarlo como también tiene efecto gragi, como él es denso, pesado, que él haga este movimiento, entonces tópico va a desinflamar, aparte de eso, lo que habíamos hablado en programas anteriores del agua ionizada, el agua ionizada, hervirla por 20 minutos, ¿qué hace? Donde hay ese dolor se empieza a acumular bacteria, virus, células muertas y es lo que va a incrementar el dolor, lo que ocurre con la mayoría de enfermedades y patologías que muchas personas al utilizar el agua bien, ¿por qué lo del container, la vasija de aluminio? Porque recuerde que ese aluminio ha soltado por años las ollas de nuestras abuelas tan delgaditicas y ese aluminio es el que nos ha afectado. Si nos tomamos el agua hervida, la colocamos en un termo, tomarla lo más caliente, va a entrar esa agua ahí a la parte del dolor y lo va a mitigar, en términos de dos días lo puede utilizar por varias veces, aparte que baja de peso, el dolor también va a mitigar, o sea, se trabaja de muchas formas. Bueno, yo quiero hacer aquí como de abogado del diablo, nosotros de alguna manera, si se puede determinar, criticamos el hecho de que, y usted lo menciona muchas veces, que en la publicidad nacional, en televisión se promocione un medicamento para el dolor y usted dice, pero ¿cuál dolor? ¿el dolor de qué? Si son muchas las fuentes del dolor. Viendo este tema de la moxibustión y de la acupuntura, pues eso transmite energía a través de los meridianos que están por todo el cuerpo y uno puede entender desde el punto de vista, por ejemplo mío, que no soy médico, bueno, esa aplicación que le hicieron a usted va a mejorar el dolor, pero va a la fuente del dolor, al origen del dolor, ¿cierto? A través de la energía que circula por los meridianos, pero en el caso de César, que es una aplicación tópica, como él dice, para el dolor, ¿qué pasa con el origen del dolor? No, lo que pasa es que cuando uno utiliza en el área ciertos estímulos, pues digamos que uno está utilizando el área, pero lo que le está mandando es una información al cerebro para que preste atención en ese sitio. Entonces, que fue un esguince, un desgarro, un golpe, en fin, empieza un proceso a través del mismo cuerpo de autosanación porque uno tiene la forma de autosanarse, uno tiene un sistema inmunológico, uno tiene cantidad de elementos, así como ponía el ejemplo del accidente y el cuerpo procesa esto para ayudar, para reparar esos tejidos. Exactamente. Vamos a ver este otro testimonio, este otro video obtenido en uno de los consultorios del doctor Jorge Enrique Rojas. Historia de Guillermo Orozco, cuéntanos. Doctor, hace más o menos unos tres años venía gozando de una buena salud y de un momento a otro me dio un vómito de sangre. En ese momento me he trasladado por urgencias. Entonces, a una clínica donde me efectuaron una biosea y los resultados fueron de que me encontraron un tumor maligno en el estómago. Y ya después de la cirugía, el neumólogo me encontró que esta enfermedad me ha tocado el pulmón y estoy en tratamiento. ¿Cuál es el caso ahí? Una persona sintomática que lo único que presentó fue el vómito y le hicieron la endoscopia y ya estaba invadido de un cáncer. ¿Cuál es el tema? Que las enfermedades son silenciosas. Y si uno no hace prevención, y ahí sí quiero que César hable en ese tema de no esperar la enfermedad, sino prepararse para la enfermedad o para que la enfermedad no llegue. Si él de pronto, si las EPS fueran un poco más inteligentes, se hicieran campañas de prevención. Vamos a hacer a los pacientes, así como mandan un cuadro hemático que para ellos es muy barato, deberían de mandar una endoscopia, deberían de mandar muchos exámenes para uno mirar qué está pasando. Porque muchas personas están tomando omeprazolina, ranitina para un dolor acá y resulta que lo que tienen es un cáncer y no le hacen el examen. No, es que por la clínica yo digo que eso es una gastritis, pero eso cree uno. Si muchos presentan síntomas, imagínate este hombre, no sentía nada y ahí estaba haciendo el cáncer. Me parece curioso cuando dicen se murió de repente de un infarto, de repente vomité sangre. El organismo es tan sabio, tan lindo que él desde hace días ya le había presentado una serie de síntomas, pero uno no le pone cuidado. Para que un hombre vaya a consulta, con todo respeto, con la audiencia, tiene que ser que esté muy mal en su parte sexual o que ya no aguante el dolor o el tipo de caso de este señor, porque es muy raro que se le presente a una señora este tipo de caso. Una señora por cualquier cosa va, me duele la uña y ella va. A los hombres, por lo regular, yo llevo 30 años atendiendo en Atlanta y sucede mucho esto, ante todo en el Centroamérica porque hacen unas mezclas de proteína, queso con fríjoles, huevo, una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, sí, lógicamente están acostumbrados desde hace mucho tiempo, pero esto no es así tan folclórico que de un momento a otro me dio. Por eso la ayurveda enseña qué síntomas, ¿sí ve? Empieza con la boca seca, porque recuerde que un tumor, por pequeño que sea, empieza con un quiste y eso viene a nivel mental, que viene de lo que llamamos energía pensamiento, algo de una ira por un dinero, por amor, una emoción que no supo canalizar, se llaman emociones negativas humanas, que la deberíamos de convertir en sentimientos, pero no sabemos cómo porque en la universidad no le enseñan a nadie eso y esa es la parte que nos toca con la ayurveda de trabajar la parte emocional, valga la redundancia. Emoción hay que convertirla en sentimiento y se vuelve ya no mecánica, se vuelve dinámica, ¿sí ve? Ya no es secuencia, ya es una consecuencia, ya no es una emoción, ya es un sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Alerta con todos los síntomas, ¿sí ve? Estar consumiendo las diferentes mezclas, los diferentes sabores que necesitamos, como lo son el salado, el dulce y el amargo, el astringente, el picante y el ácido. Si manejamos bien, en ese orden de idea, los sabores, el organismo no tiene por qué reaccionar. Hay gente que dice, no me gusta el picante, no me gusta el ácido. A la mayoría de jóvenes no les gusta el amargo y a mí me ayudó mucho el boldo, como decíamos. Y a muchos jóvenes, como decimos en Estados Unidos, los teenagers, hay que darles boldo por la rebeldía, por la forma como comen, que creen que nunca se van a enfermar ni van a tener una enfermedad terminal. Este caballero, ¿yo qué haría? Primero, trabajarle la parte emocional. Como habla tan lento, hay mucho flema en el cuerpo. Sacaría primero el flema, trabajaría lo emocional desde atrás, qué es lo que no perdona, qué fue lo que perdió, una separación. Desde ahí partió, se llama el factor causante. ¿De dónde viene? Si ve, cuando analizamos bien el factor causante, la ayurveda se empieza a desenvolver y va uno de la mano con la alopatía, que es lo interesante. Entonces, no es fácil, pero tampoco imposible. Y tomamos en cuenta todos estos síntomas y no tenemos por qué llegar ya a últimas a tener ese tipo de reacción, esa patología. En este momento vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales y ya regresamos con ustedes en Conexión Vital por Telecafé y por Telepacífico. Volvemos con Conexión Vital. Esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Esta es alcachofa. De ella sale alcagrass. Y este es el hígado. Y para él, alcagrass. Al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa. Pregunte por alcagrass de medicamentos Doctor Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado OptiMess, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. OptiMess con Guaraná y Complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. OptiMess, exclusivo de ManiMess. Pedidos en Manizales, teléfono 880 y 302-99. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés. Una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum. Un producto para el insomnio. Un producto relajante. Un producto para la ansiedad. En tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable. Sin estrés. Tiempo vuelo, hay que hacerlo rendir mucho más. Veamos este otro video y hacemos el análisis como lo propuse hace un instante. Cuéntanos. Fui a un dión de prólogo, le llevé los exámenes y me dijo, me dijo que volvía a repetir que esos exámenes no servían, que los volvía a repetir y que volviera a pedir la cita. Y entonces, le dije yo que me mandara algún remedio para el dolor, entonces me dijo que pidiera una cita con un internista. Y a lo que ya fui a salir del consultorio, le dije que me podía pesar y dijo que no, que saliera, que ya está despachada, que no tenía nada que ver con eso. Que a estas alturas de la vida, ¿para qué pesarse? Que a estas alturas, yo también, ¿para qué me pesaba? ¿Y cuántos meses se demoró para conseguir la cita con nefrología? Dos meses. ¿Y en cuánto tiempo la atendieron? ¿Cuánto tiempo la atendieron? ¿Cuánto tiempo la atendieron? Tres minutos de atención. O sea, no, es que uno no sabe si reír o llorar de las cuestiones que, que pena, que pena, que pena, que nosotros muchas veces nos logramos tan reiterativos en esto. Pero sí, la verdad, yo no soy médico y respeto profundamente todas las profesiones de la medicina, es decir, todas las alternativas que haya. Pero yo sí pienso que el mejor médico es aquel que tiene abiertas las posibilidades y que es bien humano. Pues, ¿cómo es que una persona, qué va a saber el médico, cuánto va a durar esta señora? Ahora, hace 15 días enterramos en Manizales a un familiar mío, 108 años, 108 años, de las personas más viejas, más longevas de toda esta zona. Porque consumía manizales, toros. Entonces, pero, ¿cómo? Que porque ya está vieja, entonces ya no hay nada que hacer. Sí, es muy triste. Es muy triste. Yo quería traer este caso porque, logrando que está César, hablar un poco de ese concepto, digamos, de cuidado. Porque es que, así como él decía, del joven con el boldo, pues, hasta los últimos años tenemos que tener ese cuidado. Y a veces dejamos que estas personas no tengan la atención necesaria. Muy bien. Cortico, César, porque estamos ya sobre el tiempo. A mí me emociona porque yo quisiera tener este tipo de casos todos los días porque creo que hay que hacerle énfasis. Los que nos preocupamos por las personas adultas mayores, hay una serie de luz que resulta de donde menos se espera uno. Eso se llama como un conocimiento y se le facilita a uno. ¿Qué haría yo con una persona de estas? Primero, masajearla con aceite de ricino para subirle el ánimo. Segundo, desintoxicarle los riñones, nefro y riñones, cero lácteos y ayudarle a limpiar los riñones, agua de coco, cola de caballo, lo que se más se pueda. Tercero, se nos acabó el tiempo. Último, su dirección al internet, porque usted está haciendo una página web. El internet, recuerde la natuveda.com, van a aprender Ayurveda, vienen cosas muy interesantes que vamos a hablar en posteriores programas. Natuveda.com y ahí está para el slash que dice TV. Médico Jorge Enrique, felicidades. Gracias, Ibarra. Muchas gracias para todos a través de Telepacífico y de Telecafé. Felicidades, felicidades y bendiciones para todos. Muchas gracias. Feliz Semana Santa. 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 Feliz Semana Santa.